Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Joana, yo ya estamos de nuevo en Aventura en la Selva y estamos aquí con Jungle porque nos vamos a mudar, en el videito anterior os pregunté que donde queríais que nos mudásemos, ¿vale? pero si no lo habéis visto, no sabéis de que estoy hablando, te lo voy a dejar por ahí encimita, ¿vale? bien, ahora, tengo la voz como un poco tocada, creo, ¿no? lo escucháis, ¿no? no sé qué me pasa, ¿vale? y bueno, pues son las 2 y 22 de la mañana y le voy a decir a Jungle que nos vamos, ya he cogido todo lo importante, ¿vale? así que vamos a trasladar unidad doméstica y espero que os guste, pues, la casita que he elegido, o sea, creo que os va a gustar vale unos 80 y pico milísimo leones, ella tiene 61.000 le vendí más cosas para que pudiésemos posir y lo vamos a hacer al final en Moon Good Meal ¿cómo es? Moon Good Meal en el mundo de los lobos es en Moon Good Meal ahí y yo quiero venirnos aquí si yo vendo los muebles, me da, me da con mobiliario, por favor, gracias y la casita es la que reformamos la cabaña que reformamos, ¿vale? en la selva, traída aquí con las cosas, obviamente, de aquí no se va a ver muy bien pues porque es de noche pero creo que podéis verla le he modificado, pues, esto la casa sería así, ¿vale? hacia este lado tiene piscina y todo, o sea, flipad ¿qué vas a hacer? limpiar, limpia le he modificado esto es también de la casa de ella, ¿vale? todo esto y no sé pues le he puesto las cositas de el pack de licántropos, ¿vale? aquí está y pues ahora tengo dudas porque no sé qué habitación ponerla de ella o sea, yo quería como que esta habitación fuese la de ella, ¿no? tras enterarse del renombre de Yanga en el ámbito arqueológico la Asociación de Ojenes Antiguos ha decidido enviarle algunas piezas y pedirle ayuda para identificar sus orígenes vale, ahora miramos pero, claro, esta es más grande entonces no sé qué quiero hacer sé que primero quiero poner como las cosas aquí para volvernos muy locos ¿no? entonces esto que este esta es como la caja de almacenaje principal, ¿vale? la vamos a poner por ahí y la mesita de arqueología ya tenemos una aquí yo me la traje por si acaso pero es que yo creo que para perrita y todo es mejor este lado porque tengo todo lo de la perrita pues bueno, lo voy a poner ahora aquí bueno, aquí para que no moleste, ¿no? o sea, no molesta pero ahí no aquí no, para que entre por aquí bueno Janelle se siente muy alegre y todo sí cámbiate venga eh, me da igual y eh no sé tengo dudas respecto a eso a ver, vamos a mirar en el buzón que no sé dónde usa el buzón aquí coger no me prohibir que Janelle reciba pero ¿dónde está? como que no me llega ¿sabéis? otra vez me pasó lo mismo yo no veo que me manden nada Janelle, ¿vas a estar ahora continuamente en la piscina? pregunto Janelle deja de nadar vamos a ver ¿qué pasó? siguen mis vecinos de obra así ya van como tres semanas ¿sabéis? ¿qué hago? yo ya estoy por eh no sé sinceramente ¿lo escucháis? ¿qué hago? no puedo hacer nada de verdad vamos a dormir ¿vale? y nos vamos a ir a la selva ella sigue envenenada entonces hay que irnos a la selva para que se le quite el envenenamiento ¿sabéis? Caprica ay Dios mío abre vas a estar ahora constantemente en esto ¿verdad? fallo mío ¿eh? vamos a ponerle lo de la comida que no lo tengo aquí lo tengo aquí vale ya lo he puesto todo le he puesto creo que pueda comer aquí voy a llamarla a comer llamarla a Caprica a comer para saber si puede juguete sonoro ¿dónde está? aquí déjaselos aquí porque para que juegue vamos a ver si Caprica puede comer ¿estás envenenada todavía? una hora puedes comer uy el lag que fuerte el lag ¿no? ¿puedes comer Caprica? está juguada ¿podrías comer? si si puede vale quería saber quiero asegurarme que podía ¿vale? vamos al baño que creo que aquí hay uno me tengo como que acostumbrar ahora todo ¿no? pero bueno ya han dejado el correo me vendrá ahora aquí lo de Jungle a ver vamos a abrir aquí otra vez lag lo estáis viendo y se va ¿qué es esto? de que viene y se va el lag no entiendo coger correo vamos a ver qué es lo que nos han dado el consejo de objetos antiguos se complace informarte de que ha verificado que esta pieza es una antigüedad omiscana auténtica a todo esto fue lo que yo mandé y esto es lo que yo tengo que hacer autentificar a ver enviar sí deberías hacer esto personalmente vale y me ha mandado todo esto madre mía vamos a ver cuánto tengo ¿dónde he puesto la caja? aquí ¿verdad? sí esto vale 300 esto ya no la ha podido superar el enviagnamento y se encuentra mucho mejor ah ya lo ha superado ella sola mire tú que bien 100 900 800 800 900 600 800 y 800 madre mía del amor hermoso bueno haz eso porfis jungle jungle he terminado que este objeto antiguo es auténtico vale ¿y dónde está? aquí devolver objeto antiguo por correo o realizar análisis podría realizar un análisis por favor para ver realmente se podría ganar la vida ella aquí ¿vale? feliz y contenta diría yo haciendo sus cositas sus exámenes arqueológicos sus cosas porque le mandan cosas para casa entonces ella puede dedicarse a eso no tiene por qué siempre estar en la selva ¿vale? así que bueno vamos nosotros siempre a la selva para ver si podemos descubrir todo ¿vale? pero realmente ya mi amor ya vale ya empiezan otra vez las obras devuélvelo esto cuatro mil o sea con un objeto con un objeto solo le han dado cuatro mil simoleones madre mía ¿tienes sobras? abre porque creo que las sobras que tienes no son comida buena vale el pastel de frutas quiero quiero botarlo a la basura siempre te una ración porfas de eso sí y ahora yo el pastel de frutas te lo boto mi niña porque no te gusta y te lo vas a zampar cada vez que que lo ves ¿sabes? y me habéis dicho que os da vibras de loba y me gustó muchísimo la idea tanto que donde me habéis estoy planteándome hacerla una loba porque le pega muchísimo ¿sabéis? pero no sé si aquí hay logos realmente porque como he jugado aquí recoges esto he jugado con ella pero casi todas las partidas las he quitado casi todas las partidas las he borrado de todas las partidas no de todos los mundos lo he borrado soy así ¿sabéis? entonces tienes que despertarla porque hay que bañarla sí sí hay que pegarle un baño está sucia y nos vamos a ir hoy otra vez a la selva hombre me gustaría socializar en este capítulo un poco Alejandro cuéntame ¿debería intentar profundizar con Sergio? creo que sí no sé quién es pero sí voy a ver si por aquí veo a gente a lobos pero es que yo yo juraría de esto mira ¿este es lobo? no este era un lobo ni de coña vamos es un hombre con un libro me va a costar la vida y media ¿no? ay que bonita esta cascada nunca la había visto así tiene hay mundos que tienen cosas muy muy lindas ¿qué es esto? ah aquí es donde está Greg vale pues no sobre todo aquí pues no voy a ir ¿no? hay que ser un poco tonto como para venirse donde está Greg hombre a ver poder puedo ¿no? pero aquí debería de haber centrar la cámara en el líder no hay nadie no hay líder no hay líder no hay líder gente yo quería convertir al lobo hacer la amiga de un lobo y convertirla en un lobo bueno la otra vez que yo exploré túneles aparecieron lobos así que voy a explorar túneles ¿qué es esto? corro de setas Daniel toma aliento y emprende la marcha hacia un mundo subterráneo la última vez apareció un lobo aquí investigar gruñidos no lo voy a leer yo lo digo en serio objetos recibidos un tomate hay lobos jungle continúa ya has vuelto y no veo lobos madre del amor hermoso el juego en sí no me va a crear ningún lobo pregunto es que yo creo que a Lu y todo esto lo 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 quité eso es muy yo ¿sabéis? ven aquí a pescar pesca a ver si encuentro yo algo aquí ¿estos son lobos? no, no tiene pinta ay que tonta ¿eh? yo me quería ser amiga de un lobo yo sé que hay otra donde hay comida otro lado donde siempre hay comida que es aquí ¿no? si esta es su casa es un arbolito tipo aquí hay comida ¿vale? ¿qué es esto? hecho por Josefina Pagoa mira este es un lobo ¿ves? ¿quieres sentirte tan feliz como yo? me ha dicho alguien no me acuerdo ahora el nombre pero no sé si fue un momento fue Agostina Agostina me puso que si siempre le damos dinero a esta en un momento de su vida nos va a devolver como unos 30.000 simoleones entonces voy a hacerle caso a Agostina y te voy a donar venga y esta es un lobo así que me voy a ser amiga de esta señora que cambiaremos próximamente seguramente cuando veáis vengáis ya estará cambiada ¿qué? ¿dónde vas? ¿te vas a meter ahí? Cáplica derrota de un ardilla salvaje hola señora ¿qué tal? Janel acaba de pescar una tapa de caldero de hechicería lunar ah mire usted que bien invitar a Josefina a pescar sí para poder hablar desde allí hola Josefina ¿qué tal? mi niña a verte ay Dios mío te cambiaremos ¿eh? ya está pescando reina ir a pescar con Josefina te podrías presentar amistosamente ¿podrías? ¿podrías? Josefi presentación amistosa Josefina restablecer ahora sí presentación amistosa venga hola ¿usted es una loba salvaje? hablar contar un cuento no no ahora había más gente dar conferencia de arqueología guau ¿quién eres? ¿quién es ese hombre? es que claro yo tengo debilidad por esta gente yo lo siento o sea no habla con el sol ¿tú eres lobo? ¿cómo te llamas? Eduardo hola 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 me gusta tu rollo claro es que me gusta a mí no a ella pero no pasa nada Eduardo me gusta el pelo largo tipo lobito ojos como muy verdes ¿no? azules ¿qué color es este? gris ¿qué color tienes? tienes unos ojos unos ojos azulado verdosos ¿qué tal? preguntar ¿qué ha ocurrido? pues ahora no llevamos tan bien ¿eh? potilleo no 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 tampoco conocerlo mejor conocer mejor uff me estoy amante del arte a mí también a mí también cuéntelo una historia a mí también me gusta el arte ¿dónde es? ¿intereses? ¿qué pone? ¿has oído alguna vez el cuento del payaso trágico? creía que no no es una historia que los single books te contarían preguntar por romanadas y licántropas si me sales porque es lobo ¿no? eres un lobo ¿estás descalzo por alguna razón? en Moonwheel hay muchas cosas chulas es cierto que hablamos de un sitio con grupos organizados de sims sobrenaturalmente fuertes y probablemente eso debería intimidarme pero aún no siendo sangre licántropa puedo admitir que sus habitantes son alucinantes no eres un licántropo joder joder te voy a alegrar el día pero me da mucha rabia que no seas un licántropo debo comentártelo ¿vale? porque yo quería que fuera licántropo se cayeron bien ¿eh? me gusta esos son los golpes de pedazos de ratas más grande que un gato ¿no? explorar túneles olor a perro mojado continuar ya llevo 16 minutos de capítulo y no he hecho nada pero bueno no sé a dónde vamos a llegar pero oye ya no puede ilumbrar la luz vas a charlar con Eduardo charla, charla te voy a dar rápido porque a mí me da que ya no vas a charlar con él no sé por qué tengo la sensación de que no vas a charlar con él yo espero todo lo que queráis ¿eh? que os he dicho ahora que vas a hacer hacer flexiones hacer footing ¿dónde está Caprica? está verde pero te tengo que bañarte mi reina bañar vale, ya lo está bañando le voy a decir que suba arriba y nos vamos a ir a la selva de nuevo sí haz un pipi y a dormir directamente está yo no suelo usar esta ducha pero me gusta muchísimo mirad se ve súper linda ¿verdad? siempre uso otra nunca uso esa pero bueno ¿qué haces Calé? por curiosidad ¿cuál es su tipo de sangre? mi favorito es A positivo pero me conformaré con AB negativo esto que me estaba saliendo los mocos perdón muy bien nos vamos a ir a la selva vámonos arriba cómete el tomate que te calles y te comes el tomate cómete esto también con ella podríamos a ver wow con ella vamos a ver ya se viene pregunta intensita ya ya vino yo 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 soy intensita creo que vamos a dejar el capítulo por aquí sí lo vamos a dejar por aquí porque esta pregunta es importante y porque los capítulos aventura en la selva no son siempre largos ¿vale? esto cambiará en algún momento yo exploré el pack de licántropos por encima muy por encima con un sim hombre llamado Tlio si me acuerdo os dejaré en algún momento de aquí algún enlace para que vayáis ¿vale? o al final del vídeo o algo ¿vale? tranquilidad mi pregunta es ¿queréis en un futuro cuando terminemos explorar este pack de aventura en la selva ¿eh? ojito cuidado lo que estoy diciendo que hagamos otra serie de licántropos en este caso que esté jungle convirtiéndose en mujer lobo en una licántropa ¿qué me decís? ¿eh? ¿sí o no? ¿qué qué ¿qué os parece? después de explorar el pack de aventura en la selva después de explorar todo lo que tenga ¿vale? si es verdad que me van a faltar un par de cositas pero podemos aprovecharlos en la serie de licántropos ¿sabéis? en plan si me falta a lo mejor por conseguir un como cuando terminas un un templo te dan como la recompensa ¿no? y te dan esto voy a enseñaros porque si no es que yo me pongo muy nervioso porque no sé explicaros lo que quiero deciros a ver aquí objetos en mis canos me faltan dos ¿vale? que a lo mejor ya los tengo y entonces todo genial pero yo quería mirad los tesoros en mis canos nos faltan más ranas y más cosas esto lo puedo realmente hacer yo sin vosotros verlo pero quizás si nos faltan vamos a suponer que nos falta uno aquí y otro aquí ¿vale? ya está nos faltan dos tesoros pues quizás podemos ya empezar la de licántropos con ella ¿vale? con yang la misma y continuamos su vida ¿qué os parece? ¿qué os parece? con esa carita me lo está diciendo dejádmelo abajo en los comentarios por fi please y dadme vuestra opinión que no queréis ser de licántropos no pasa nada ¿estáis cansados de la serie de licántropos de no sé qué? no pasa nada pues lo haré yo en privado no importa ¿vale? pero decídmelo o sea si queréis o no porque al final que a vosotros es para vosotros acordaos si hay dos personas que me dicen que si quieren pues ya la hago ya os lo digo ¿eh? ya os lo voy a decir así que pues nada me voy despidiendo ya os quiero muchísimo el capítulo ya ha sido extraño diría pero bueno no pasa nada no pasa nada y nada yangel el futuro tuyo está en las manos de ellos y de ellas os quiero y hasta mañana ¡Mua!